Bueno, mi nombre es Cardenia de Jesús Reyes y soy estudiante de maestría del Colegio de Postgraduados. Para este congreso es hablar acerca del crecimiento y distribución de biomasa en plantas de pinos radiata en respuesta al estrés hídrico. Entonces, como introducción... Pino radiata es una especie con un área de distribución natural muy restringida y actualmente solo se encuentran cinco poblaciones naturales en todo el mundo, tres a lo largo de la costa oeste de California y doce están en México, en Isla Guadalupe y las cedros, ambas son consideradas como ecoregiones diferentes. Entonces, a pesar de su hábitat muy restringida, esta especie ha sido utilizada en plantaciones forestales comerciales en todo el mundo, cerca de más de cuatro millones de hectáreas. Sin embargo, aunque esta especie ya está adaptada a cierto nivel de sequía, no evita que una severa pueda afectar negativamente el crecimiento, la productividad e incluso la supervivencia de estas plantas. Entonces, tanto estos fenómenos también pueden ser parte de mecanismos de adaptación ecofisiológica que pueden conducir al cambio evolutivo, cambios en el área geográfica, incluso también puede llegar hasta tener una extinción de la especie. Entonces, modelos de cambio climático ya pronostican que habrá un aumento de temperatura y entonces un estudio reciente habla de que se pronostica que en los sitios costeros donde se encuentran estas poblaciones habrá un aumento de 2 a 4 grados centígrados de temperatura en invierno y de 2 a 7 en verano. Y también hay otro estudio donde se habla de la reducción de la frecuencia de niebla cerca de un 33%. Esto también es importante debido a que las especies que habitan ahí también necesitan de esta niebla para poder sobrevivir debido a la condensación. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la disponibilidad de agua en el crecimiento y distribución de biomasa en plantas de pino radiata de Isla Cedro, Isla Guadalupe, con el propósito de identificar mecanismos de adaptación al estrés hídrico en ellas. Entonces, como materiales y métodos se utilizó termoplasma de estas dos poblaciones y dentro de estas dos poblaciones se seleccionaron dos poblaciones. En cuanto a Isla Cedro se seleccionaron de acuerdo a dos rodales naturales que existen en esa isla, como se muestra en la imagen abajo, en la parte izquierda. Y en cuanto a la selección de las poblaciones para Isla Guadalupe, se seleccionaron acorde a niveles de altitud, a una altitud baja y una altitud alta. Entonces, para obtener el hormoplano utilizado se germinó en tubetes para tener una germinación homogénea y después de dos semanas se transplantaron a tubos de PVC de 10 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud para poder tener una mayor mejor condición para cada planta. Entonces, se utilizaron dos tratamientos de humedad, que es el riego y de sequía. En el caso de riego se utilizó S0 y en el caso de sequía S1. Bueno, en cuanto al nivel de riego, se utilizó un contenido de humedad, bueno, el contenido de humedad se mantuvo dentro del 65 y 100% a su capacidad de campo. Y en cuanto al contenido de humedad de sequía, se mantuvo entre el 10% y el 25% de la humedad aprovechable. Esto cercano al punto de marchita permanente y se utilizó un diseño factorial de 2 por 4 en parcelas divididas. También para saber cuándo regar o cuándo poder aumentar el nivel de humedad. En el caso de riego, se monitoreaba el contenido de humedad con un TDR en tres puntos del tubo de PVC del suelo. Entonces, como resultados tenemos en el crecimiento, bueno, en cuanto al resultado, en cuanto al crecimiento y formación de ramas, en cuanto a condición de humedad, podemos observar que los mayores valores se obtuvieron en el riego y hubo una mayor altura en el riego, mayor diámetro y número de ramas. En cuanto a las poblaciones, hubo diferencia y Isla Guadalupe obtuvo una mayor altura y un mayor biomasa en cuanto a altura y en cuanto a altura y la Guadalupe tuvo mayor crecimiento y en cuanto a biomasa, pues hubo una mayor biomasa en cuanto al número de ramas. Esto podría deberse a que Isla Cedro generó más ramificación en la parte superior, lo que ayudó a tener una mayor biomasa. En cuanto a la población de Isla Cedro en condición de humedad en el suelo, en riego, aquí lo que quiero recalcar más es en la parte de la tasa relativa de crecimiento. Podemos observar que en Isla Guadalupe obtuvo una mayor plasticidad, esto debido a que se adaptó tanto a nivel de sequía como a nivel de humedad. Y también quiero recalcar que en cuanto también a la tasa relativa de crecimiento, en ambas poblaciones en condición de sequía o se tiene un valor similar. Entonces, ahí sí, se podría decir que hay un rango similar. Y en cuanto a las subpoblaciones, pues podemos observar que solamente hubo diferencia en Isla Cedro, la mayor, la que obtuvo mayor altura, bueno, mayor tasa relativa de crecimiento fue en la isla, en la subpoblación 1, que es la que se encuentra más al norte. Y solamente ahí es donde hubo diferencias. En cuanto a la acumulación y distribución de biomasa, me quiero enfocar más en la parte de la relación parte aérea, parte raíz, ya que en estudios en cuanto a déficit hídrico o sequía, se han hablado mucho de que la mayor asignación de biomasa se encuentra en la parte de raíz porque ésta busca pues mayor agua. Entonces, hay una generación de, una asignación de biomasa más en la parte de la raíz y una reducción en la parte aérea. Pero en este caso, en esta especie y en este estudio, pues la mayor asignación de biomasa se obtuvo en la parte aérea. También, como mencioné en la parte de introducción, la parte fundamental del contenido de húmeda que se encuentra en estas islas es la frecuencia de niebla. Entonces, la planta que es pinoradiata, pues tiende a tener una mayor ramificación para obtener mayor niebla para filtrarla al suelo. Entonces, esta ayuda, esta genera más ramificación y así poder traer más humedad al suelo. Eso es lo que quiero destacar más en esta parte. Y en cuanto a las poblaciones, pues podemos observar que la mayor distribución de masa, pues, es en Isla Guadalupe debido igual al crecimiento, ¿no? Y en cuanto a la población de Isla Cero y Isla Guadalupe, pasa lo mismo que en lo que acabo de mencionar, que no hay una diferencia significativa, pero sí vemos que el valor más alto está en sequía, ¿no? Por lo mismo de una mayor asignación, se encuentra en la parte aérea. Y en cuanto a las subpoblaciones, también solamente existen diferencias en Isla Cedro en condición de humedad, teniendo una, la subpoblación 2 que se encuentra más al sur, presentó una menor acumulación de biomasa. Y como conclusión podemos concluirse, pues, vaya la redundancia, pues las poblaciones de Pino Radiata, de Isla Cedro y Guadalupe difieren en la capacidad de crecimiento y acumulación de biomasa en respuesta al déficit hídrico. También podemos afirmar que la población de Isla Guadalupe presentó un mayor potencial de crecimiento en altura, diámetro y acumulación de biomasa que la de Isla Cedro, pero también fue la que fue mayor sensible a la reducción de humedad en el suelo. La población de Isla Cedro presentó una mayor asignación relativa de biomasa a la parte aérea y en especial a la formación de ramas. Y en cuanto a la relación de la parte aérea, aumentó en condiciones de sequía, en especial en la población de Cedro. Y en cuanto a las subpoblaciones, pues la de Isla Cedro también mostraron un mayor grado de diferenciación genética en su respuesta a las condiciones de humedad en el suelo que las de Guadalupe. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.